Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Volkswagen y de Vos y como dice aquí el título, la furgoneta eléctrica se estapa bueno, aprovechando el debut del nuevo modelo ID.5, la marca Volkswagen con cuartel general domicilado en Wolfsburg mostró brevemente su esperado furgón totalmente eléctrico con un diseño que posee un diseño neoretro que cada vez está más cerca y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos ya está rodando por las calles de Alemania un nuevo miembro de la familia ID. se trata de un furgón totalmente eléctrico basado en el ID Vos Concept, su presentación tendrá lugar para el año siguiente, o sea 2022 bueno, fue una de las sorpresas de la versión 2017 del salón del automóvil de Detroit, el Volkswagen y de Vos un vehículo totalmente eléctrico con capacidad de hasta 8 pasajeros y funciones de conducción autónoma que va a llegar al mercado de cara al año siguiente, o sea 2022 y bueno y ahora unos cuantos años después y con la nueva generación de la del modelo multivan, o sea la T7 ya presentada, la marca con cuartel general domicilado en Wolfsburg ya prepara por fin su llegada tal y como confirmaron los espías de este medio Carandreiber España en otras fechas, bueno, pero pero fue ahora cuando se demuestra que este esperado modelo sucesor de las clásicas furgonetas de la marca automotriz alemana como por ejemplo la Bully está más cerca de convertirse en realidad y que se aprovechó el debut oficial vía online del nuevo ID.5 la marca con cuartel general domicilado en Wolfsburg mostró este nuevo ID.Vos ya prácticamente estapado bueno, con un estilo de camuflaje bastante colorido pero también bastante revelador por fin se pudo conocer con todos los rasgos de una furgoneta que deja bastante claro que también pertenece a la familia ID. de la marca Volkswagen manteniendo una parte frontal bastante corta al estilo de los modelos clásicos y además limpio y posee unos modernos faros estilizados unidos por una línea horizontal LED que atraviesa la insignia oficial de la marca automotriz alemana y que también muestra una zona baja con una especie de rejilla de lo más moderna que posee dos entradas de aire laterales verticales en las esquinas también existen unas llantas bastante aerodinámicas parecidas a la de otros vehículos de la casa automotriz alemana y también posee una cabina que posee un atractivo techo de estilo flotante gracias a unos pilares A oscurecidos y que posee unas puertas traseras corredoras bueno, como se sabe este estilo no es casualidad y es que este Volkswagen ID. de Voss nace como un homenaje a la mítica furgoneta Kombi o Transporter como quieran decirle y finalmente va a ver la luz a principio del año siguiente o sea 2022 tal y como adelantan la mencionada presentación del ID.5 el responsable de ventas de marketing de ventas de marketing y post-venta de la marca domiciliada en Wolfsburg o sea Klaus Selmer bueno como sabemos correctamente se va a fabricar la planta de producción de Hanover en Alemania para todos los mercados en los que está prevista su comercialización el cual no solamente es Europa sino que también Estados Unidos y China bueno los agentes de este medio Carandriver España también consiguieron fotografiar la sección interior de esta furgoneta totalmente eléctrica y a decir verdad no se ha visto ninguna sorpresa porque las formas generales son similares a las de un modelo ID.3 o ID.4 de esta manera se encuentra una instrumentación minimalista que está apoyada por una pantalla táctil en medio del tablero debajo de la cual aparecen una serie de botones mientras que el cuadro de instrumento digital recurre a un pequeño display esto sigue posiendo un satélite a su derecha pensado para manipular la transmisión bueno como sabemos Volkswagen dio a conocer las primeras características de este modelo en un evento en el concurs de elegance de Pebble Beach en la versión 2017 algo que no era una casualidad dado que es en California donde el vehículo va a tener uno de sus principales mercados se sabe que existirán dos versiones una a pasajeros bajo el nombre de ID.Bus y otra comercial ID.Bus Cargo y con funciones de conducción autónoma de nivel 3 dado que la plataforma modular MED específica para vehículos 100% eléctricos que va a utilizar diversas configuraciones como sabemos este modelo será totalmente eléctrico y poseerá baterías ubicadas en el suelo con el propósito de lograr la mejor habitabilidad posible con capacidades que van desde tener 48kWh a 111kWh lo que va a permitir como autonomía máxima que va a rondar los 550 kilómetros y bueno las versiones con un único motor van a poseer una potencia 150kWh lo que equivale a 204cd que van a mover las ruedas posteriores y que le van a permitir alcanzar una velocidad máxima limitada a 160km por hora similar a la del modelo ID.4 e ID.3 en todo caso Volkswagen también va a ofrecer en algún modelo una segunda opción con motor doble y tracción total la llegada de este nuevo modelo está prevista para el año que viene en Europa y poco después llegará también a Estados Unidos además un poco después en 2025 se espera que esta nueva furgoneta totalmente eléctrica reciba la avanzada tecnología de conducción autónoma de Argo hay la compañía tanto la compañía en la cual tanto la alemana Volkswagen como la americana Ford Motor Company están impulsando de manera conjunta y con esto me despido adiós que me fuera chao eléctricos como la y conmigo y conmigo y conmigo e conmigo